Será en noviembre cuando se tengan los resultados de los seis censos anuales que se están realizando a nivel estatal por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que estarán disponibles para el público en general a través de su sitio oficial por internet y que reflejarán datos del Poder Legislativo, Ejecutivo como también Justicia, declaró el coordinador en Quintana Roo, Carlos Fernando Novello Vela. Hoy en día lo que nos tiene muy ocupados son seis tipos de censos de índole estatal. Estamos levantando el Censo del Poder Ejecutivo, el Censo del Poder Legislativo, el Censo de Transparencia, el Censo de los Derechos Humanos, el Censo de la Impartición de la Justicia y el Censo de la Procuración de Justicia durante todo este mes de abril y parte de mayo. Señaló que una vez terminando de recolectar los datos en todo el Estado, al cabo de seis meses ya se podrá acceder a los resultados mediante el sitio de internet. Ya terminando el proyecto de captación de información, a más tardar en el mes de noviembre, seis meses después ya estarán disponibles los resultados en la página de la INEG en internet. Añadió que ante las actualizaciones tecnológicas los resultados pueden hacerse públicos de manera más ágil, pues ya se cuenta con programas especiales para una vez capturando lo obtenido en los censos, generar índices y estadísticas al respecto. Para Notivisión, Aurora Montiel.